La noche de los Óscares, que es lo que le está dando la vuelta al mundo, es lo que está confirmándose. Varias sorpresas, Paco Hernández, nuestro especialista en temas de cine, gracias por estar aquí con nosotros tan temprano. Te desvelamos, mi querido Mirrey, pero vale la pena comentar por lo menos un poco de lo que ayer ocurrió histórico después de dos años. La nominación, la comunidad sorda representada, la inclusión y los golpes y todo, Mirrey. Buenos días, Mirrey, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todo el auditorio que nos escucha en la mañana aquí en Proyecto Puente. Una entrega del Oscar bastante, bastante estupidita. Ya lo habíamos comentado tú y yo en semanas previas. La academia estaba tallando para conseguir rating. Increíble los puntos de rating que tuvieron después de la bofetada de Will Smith. Pero bueno, empecemos primero en tema de Óscares. La gran perdedora de la noche, el poder del perro, que tenía 12 nominaciones, se levanta solamente con un Oscar después de estar nominada en 12 ocasiones. Duna, la gran ganadora, con seis Oscars, es una gran película llevada de gran forma a la pantalla grande. Y la sorpresa de la noche la da Coda, una película de bajo presupuesto, sin actores de renombre, que es el actor que tiene más renombre dentro de la película, es el mexicano Eugenio Derbez, que representa a México y sube al escenario ayer a recibir un Oscar como parte del elenco por la mejor película, Coda. Una película que marca la inclusión, sobre todo. Y también Otra Noche Histórica, el primer actor en recibir una estatuilla. Es el segundo actor en recibir una estatuilla, Sordo Mudo, Troy Kotsuk, que es una gran actuación como actor de reparto. Entonces, un gran numerito, bastante nutrido. Y bueno, desafortunadamente, opacar la noche, Will Smith en una de las noches más importantes de su carrera, recibiendo el Oscar a Mejor Actor, que ya se le había prometido en varias ocasiones, se lo lleva a la actuación totalmente perfecta. Ya lo habíamos comentado también, incluso en el programa en vivo. Pero se le va a apacar por este pequeño número que, vaya, les va dando la vuelta al mundo por todos lados. No solamente en memes, sino con opiniones muy divididas en cuanto a la gente piensa si hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Quizás era lo correcto, pero no eran los medios para hacerlo, ni el lugar, ni el momento. Una opinión muy dividida por todos lados. Hay gente que opina que hizo lo correcto, lo defendía a su esposa. Hay gente que opina que definitivamente no debe haber sido alargonado después de haber hecho algo así en televisión abierta, en vivo, siendo un ejemplo para prácticamente todo mundo, no más que nada la comunidad. Alega que lo hizo defendiendo y que la muerte hace ser cosas o locuras, tratando de disculparse después en su discurso de aceptación. Sin embargo, bueno, pues ahí está la nota. Creo que sí mancha un poco lo que había hecho con su gran actuación. Oye, Paco, ¿y de Carmen Salinas también? ¿Qué me dices? ¿Esto también inédito? Sí, Carmen Salinas. No es la primera vez que un mexicano sale también en esta resumen. O sea, cada año los Óscares hacen esta pequeña resumen a las personas que nos han dejado. Y también hemos visto también Anthony Quinn en su momento, también como mexicano, que apareció ahí. Y bueno, Carmen Salinas también representó. Recordemos que ella también estuvo trabajando en Hollywood, al igual que Cantinflas y Capicurado, que también estuvieron en la resumen. Entonces, qué bueno que le den ese lugar a los mexicanos. Guillermo del Toro estuvo presente también en la entrega del Óscar. Recordemos que hace unos años atrás los mexicanos dominaron estas entregas con Alfonso Cuarón, con González Iñárritu, el mismo Chivo Lugesti, que constantemente está ahí. Entonces, bueno, sigue habiendo presencia de mexicanos en Hollywood, que bueno, yo creo que llegaron para quedarse y seguirán ahí un buen tiempo. ¿Qué más podemos destacar, Paco? Porque exactamente eran dos años de ausencia, todo lo esperábamos. Y como comentaste, exacto, estaba ya baja los ratings en cuanto a los Óscares se refiere. Will Smith dice mucha gente, estaba actuado. ¿Tú crees que estaba actuado? No, no. No está actuado. En televisión abierta es prácticamente, está penadísimo decir palabras altisonantes, también como en el radio lo sabemos. Y ayer se notó claramente el no estar actuado cuando Will Smith expresa estas palabras altisonantes. Dos veces lo dice, la transmisión no se corta, no cortan la transmisión. Lo podemos ver también. Hay algunos videos en Backstation, donde está siendo consolado por Denzel Washington, donde Bradley Cooper incluso se acerca a hablar con él. Su publicista también se acerca a hablar con él para platicar qué es lo que está sucediendo. Se nota que no es actuado. Y además de todo esto, ayer la Academia en un tuit expresó que no por ninguna circunstancia van a alentar violencia dentro de los premios Óscares. Sin embargo, se le entrega la estatuilla, no se le revoca. Y fíjate que ayer incluso leyendo un poco, tratando de investigar si alguna vez ha sido revocado algún Óscar, únicamente existe un antecedente previo en donde una película a la cual se le había dado un Óscar como mejor corto o mejor documental, se le retira el Óscar unos meses después porque se demostró que la película había sido estrenada un año antes previo a la entrega del Óscar. Es el único Óscar que ha sido revocado. Entonces, yo sinceramente no siento que la Academia vaya a ser algo más. Sin embargo, sí condonaron el hecho y hay infinidad de comentarios y de perspectivas sobre lo que pasó. Yo siento que es uno que no es un personal más que nada. ¿Qué me dices de Chris? Yo creo que Chris Rock, pocos están hablando del temple. No lo perdió. Siguió haciendo broma. Siguió, es decir, si yo, como es él, es decir, es el personaje que él hace, que siempre conduce, y no en ningún momento ni se rajó y se erró riéndose. Mis respetos también para él en ese aspecto. Sí, como dicen, el show tiene que continuar. Exactamente. El temple de Chris Rock, de no subirse al Denny, porque esto pudo haber terminado en algo todavía más escandaloso. Lo hace bien, sin embargo, sí, aquí está la delgada línea donde tenemos que considerar, bueno, si yo hago una broma, hasta dónde puedo reírme, dónde me puedo burlar de otra persona, ¿no? No sabemos si estaba en el entendido o estaba enterado de la condición de Jada Pinkett Smith, de alopecia que sufre. No sabemos hasta dónde sea la relación que tengan personal ellos, si se llevan o no, si lo pueden hacer o no. Los Óscares toda la vida han tenido esta delgada línea en la que sube una persona a reírse de los que están sentados abajo y han sido miles los que han pasado por ahí y a los que les han dicho el mismo Billy Crystal que burlaba sin ton ni son y sin compasión de hombres, mujeres, viejos y ancianos, ¿no? Entonces, yo creo que es una delgada línea en donde también ahora el respeto, estamos todos más vulnerables, estamos todos más a la defensiva, entonces, creo que sí tendrían que analizar bien hasta dónde podemos llegar. Una gran lección que nos deja esta entrega de los Óscares. Yo estoy de acuerdo. Las bromas también tienen que tener límites. La esposa de Will Smith sufre a lopecia. Yo solo pregunto, obvio, repruebo la violencia como método, como forma de resolución de conflicto. Soy conciliador, pacificador, pero yo pregunto, ¿qué harían si uno con la esposa se burlan en cadena internacional y se burlan de tu esposa? La verdad, yo no sé cómo reaccionaría, ¿eh? Digo, es decir, uno es muy fácil decir, no, está muy mal. Ah, bueno, que si sabes que tu esposa tiene algún padecimiento y te quedas así nomás. Yo no sé, somos humanos, antes que actores, periodistas y todo lo que tú quieras, somos humanos y para las tragedias y para esas cosas no estamos preparados para reaccionar en el momento. Por eso, mi respeto también para Chris Rock, que no se inmutó. En fin, te mando un abrazo, mi rey. Me gustaría seguir platicando, pero hay mucha información. Te agradezco mucho este... Lo analizamos el viernes. Claro que sí, abrazo. Saludos. Corte y vuelvo con más información. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted?